Lucha de gigantes Yo estoy creando temprano, en un mundo de estornos, siento mi fragilidad Vaya pesadilla, por él, otra vez que además Dime que es mentira todo, sueño pronto y no más Me da miedo en olvidar, donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieres ocultar ¿Qué has pasado sin progresar? No entro de papel, no sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Los fantasmas de río, en un extraño lugar Y a mi sontería, ahora, no sé por eso extrañar Me da miedo en olvidar, donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieres ocultar ¿Qué has pasado sin progresar? No entro de papel, no sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Por así, oh, 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 oh Gracias ¡BRAVO!